Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que me acompañéis en esta jornada para ver si puedo conseguir 50 dólares en esta campaña con CPA, GRIP y Panel Start. Voy a invertir hasta 40 dólares para ganar 10 en esta campaña utilizando CPA, GRIP y Panel Start. Vamos a ver el seguimiento, os voy a mostrar paso a paso lo que voy a hacer y en una semana más o menos voy a hacer el siguiente vídeo. Esta va a ser la parte 1 para que veamos si conseguí o no esos 50 dólares con CPA, GRIP y Panel Start. Quédate conmigo que te voy a mostrar el paso a paso de cómo hago las campañas, cómo las preparo para ver si son rentables o no. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos, emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Para este seguimiento lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a CPA GRIP como mi red de CPA es esta. Este CPA GRIP, esta es la cuenta que voy a utilizar para hacer este seguimiento. No hay nada. Y lo que voy a hacer es trabajar con un Smart Link. Voy a preparar unos Smart Links aquí en CPA GRIP y los voy a llevar a Panel Start. Voy a hacer test AB, uno con enlace directo y otro con una landing page. Vamos a lo primero, las ofertas. Me voy a ir a donde dice Offer Tools y en Offer Tools voy a ir a Smart Links. Clic en Smart Links. Ya he preparado varios, ves estoy trabajando con Alemania, con Suiza y con España. Voy a hacer uno nuevo contigo para que veas cómo se hace. Le voy a dar clic a crear el nuevo Smart Link. Le digo que sí. Continuamos. Y aquí no voy a hacer absolutamente nada. Nada. Fíjate. Using Direct Link to Offer. Esto es para España. Si tú quieres puedes hacerla para cualquier país. Fíjate que aquí dice que los Smart Links van directamente a la oferta. Que el visitor mirará no aleatoriamente sino como nosotros elijamos. Aquí voy a poner test para que veamos que es test YouTube. Aunque no voy a usar esa. Te voy a enseñar a que voy a usar. Esto es simplemente para que tú sepas cómo se hacen. Luego en el Advance me dice ¿Qué va a pasar si en el país que elijes no hay ofertas? Bueno pues le digo lo siento no hay ofertas en este momento. Y en el Revise Action yo tengo la opción de ponerle sin acción. Redireccionar una URL. Poner un mensaje personalizado. O ejecutar un Javascript. Cuando elijo No Action. El visitante será llevado a la mejor oferta. Y cualquier otra acción va a detener al visitante. Y va a desplegar otra cosa. Bueno ya está ahí. Ya lo tengo. Ya tengo el general. Y ahora lo que yo voy a hacer es irme aquí abajo donde dice Show Offer Manager. Le doy clic a Show Offer Manager. En este caso están para España. Yo las puedo seleccionar todas. O puedo seleccionar solo las que valgan más. Es decir la que paga un dólar, un dólar, ocho dólares, uno, uno. Estas no. Yo las que pagan menos de un dólar no las pongo. Pero tú eres libre de poner lo que tú quieras. Si no la quiero para España. Pues me voy por ejemplo a Somalia. Y para Somalia tengo todas estas. Y pagan poquitito. Pero oye. Si no hay nadie promocionando Somalia. Es mi momento de hacerlo. Y así tú eliges la que tú quieras. Yo he elegido países como ya has visto antes. Y aquí vamos a poner Italia por ejemplo. Y para Italia vamos a suponer que sea esta. Mira 10, 17, 99, 10, 55, 4, 8, 1, 1, 17. También Credit Card. 17. Aquí tú eliges lo que tú quieras promocionar. Si las quieres todas no hagas nada. Y en esta parte donde dice default es priorizada por rendimiento. Yo no quiero que me priorice por rendimiento porque quiero ganar dinero. Yo quiero que me priorice por PIN y Credit Card primero. Estas. Y luego todas las demás. Entonces ya me las va a poner en ese orden. Y le voy a dar a Save. Y ya una vez que lo he guardado le voy a pedir. ¿Ves? Es esta. Le doy a Get Links. Y elijo el Get Link. Yo siempre pongo el más nuevo. Que es esta vez New. Track Space. Y le voy a poner en este caso un Taking ID de la fuente de tráfico. ¿Qué fuente de tráfico? Va a ser Panel Start. Y yo le voy a poner Panel Start. Porque yo me invento mis cosas y ya lo pongo. Y le doy a Copy Link. Ya está. Y este es el enlace que voy a promocionar. Voy a ponerlo en un blog de notas. Ese es el enlace. Ofertas para Italia. Y la red es CPA Grip. Y voy a trabajar Smart Link. Listo. Y ya me voy a la fuente de tráfico. Además puedes preparar una landing page para esto. Que ya te enseñaré a prepararla ahora mismo. De momento lo dejo aquí. Y me voy a la fuente de tráfico. La fuente de tráfico es esta. Panel Start. Para entrar a Panel Start. El mínimo. El mínimo son 10 dólares. 10 dólares. Nada más 10 dolaritos. Así tú puedes hacer test. Y puedes hacer lo que quieras. ¿Qué tiene de particular esta red que me ha gustado? No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todo. Para que tú puedas seguir este experimento. Y veas si te conviene hacer uno propio o no. ¿Qué tiene de especial? Fíjate donde dice New Order. Y aquí me dice Categoría. ¿Qué categoría? Fíjate los servicios. Yo lo que quiero son Website Traffic. Website Traffic from Choose Referrer. Yo puedo elegir un referrer. Vamos a ver si encontramos Italia. Ojo aquí con esto que no tiene todos los países. Si es Italia, Italia, Italia. ¿Dónde está lo que hay? Por ahí. Italia. ¿Qué tiene de especial? Que yo puedo elegir el referrer. Voy a dar clic aquí. Y me dice de dónde quieres que venga. De Blogspot Italia. Pinteres Italia. Pinteres Italia. Tumblr Italia. Quora Italia. Reddit. Amazon Italia. Twitter, Insta, Facebook, Google Italia. ¿De dónde? Fíjate que me deja, ves hacia abajo, elegir el referrer. Eso es súper bueno. Fíjate que aquí me pone Italia Traffic from Google in Search Organic. Más Custom Keywords. Y por cada mil me cuesta 3.24. Aquí me cuesta 2.24 por cada una de estas. Vamos a suponer que yo lo quiero de Gazzetta It. Porque es un periódico muy conocido, muy famoso. Enlaces. Y voy a ponerle el enlace directo. Este. Control C. Enlace directo. Y me pone la cantidad. ¿Cuántos quieres? Le voy a poner 1.000. Y aquí me pone 2.46. Le voy a dar así. Confirmar. Pon tu orden. Y listo. Ves aquí me pone la orden. Yo ahora mismo tengo 5.8. Es decir, me alcanzaría perfectamente para este. Yo ya lo he hecho. Me voy a ir a mis estadísticas. Mi balance. Las dos órdenes que tengo activas. Voy a las órdenes. Órdenes. Order log. Ves. Tengo estas dos. Para España ambas. Una de 1.000 anuncios. Porque a mí me encanta. Y otra de 20 minutos. Que son dos fuentes de tráfico. Súper buenas. He pedido 1.000 para cada una. Me cuesta 2.46. La diferencia es que en esta orden. Yo me voy al enlace directo. Enlace directo. Y en esta otra. Yo he creado un sitio en Google Site. Para ver la diferencia. Y para ver si afecta el enlace directo. O la landing. La landing es esta. Esta es la landing que hice. Mira. Es muy sencillita. Gana gratis. Un Apple Watch Ultra. Ahí está el Apple Watch. Click here. Y eso es todo. Y aquí en este botoncito. Y en esta imagen. Puse los enlaces de mi red de CPA. En este caso. Este es para Italia. Así que simplemente te voy a decir. Le voy a dar copiar link. Me voy a ir a Google Site. Donde la he hecho. Y en esta imagen. ¿Ves? Le voy a dar click. Y aquí está el enlace directo. En este caso. Es este enlace directo. En el botoncito. También he puesto el enlace. De la red de CPA. Listo. Eso es todo. Y es esta. ¿Ves? Sorteo SmartWatt. Inicio. Y ya lo tengo ahí. Ya están las dos. Yo de momento. Me voy a gastar. 2.46. En esta. Y 2.46. En esta. Con tráfico. De mil anuncios. Y con tráfico. De 20 minutos. Este enlace directo. Ayer lo empecé. Y lo he dado de alta. Hasta esta mañana. Aquí. Ves que me viene procesando. En progreso. Pendiente. Completada. Parcial o cancelada. Aquí en las estadísticas. Me pone. Lo que gasto. Lo que es el balance que me queda. Lo que le di al principio. Las órdenes. Y los tickets. Si hubiera. Para adicionar fondos. Le das a adicionar fondos. Por Paypal. 10 dólares mínimo. Y luego puedes hacer pagos manuales. Por Bitcoin. Bitcoin 20. USDT. Y USDT. Bueno. A mí me parece muy cómodo. Para trabajar esta red. Y vamos a ver. Si nos funciona. Si va bien. Para nuestras ofertas. De Content Locker. Que son estas. En este caso. Un Smart Link. De Content Locker. Y ya te iré contando. Cuando agote este presupuesto. Si me ha dado. Alguna conversión. Bueno. Marquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería. Que me acompañaras. En esta jornada. Para ver. Si podemos ser rentables. Con Panel Start. Invirtiendo. Poco a poco. De 10 en 10. Ya te digo. El máximo. Que estoy dispuesta. A invertir. En esta red. Es 40 dólares. Para ver. Si consigo. 10 de ganancia. Es decir. 50 dólares. Ya lo veremos. Voy a trabajar. Solo en España. Para que no haya. Mucha dispersión. Y ya te contaré. En un vídeo 2. Si esto funciona. O no. Aquí abajo. Te voy a dejar los enlaces. Tanto a CPA Grip. Como a Panel Start. Y a Google Size. Que ese no hace falta. Que te dejen el enlace. Para que si quieres. Empezar conmigo. Bueno. Puedes hacerlo. Y ya veremos. Si somos rentables. Al final. De una semana. De invertir. Máximo 40 dólares. Para llegar a 50 dólares. Con un profit real. De 10 dólares. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos. Gracias.